Con mis notas tristes vengo a decirle a tu alma Lo que está sufriendo mi sincero corazón Ya no tengo paciencia, ya no tengo calma Solo vivo triste y loco por tu amor Sin ti no puedo estar, mi corazón se desespera No lo dejes sufrir más, porque le duele y se queja Toda la culpa la tienes tú Si lo dejas que se muera Toda la culpa la tienes tú Si lo dejas que se muera María del Carmen, tú eres única negra Ya yo no siento alegría en mi corazón Ya yo no siento alegría en mi corazón Solo vivo triste y pensando en ti mi amante Y se me hace terrible este dolor Al recordar que ya tú me olvidaste Sin ti no puedo estar, mi corazón se desespera No lo dejes sufrir más, porque le duele y se queja Toda la culpa lo dejes sufrir más, porque le duele y se queja Toda la culpa la tienes tú Si lo dejas que se muera Toda la culpa la tienes tú Música 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 Gracias por ver el video